de Educación Privada en nuestro país. Buenos días, Juan Carlos, gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto. Bien, bienvenido. Deseamos que se reunieron la semana pasada con las autoridades del COICEN. ¿De qué se habló? ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, hablamos de varios temas, quizás dos muy importantes. El primero era, bueno, como dijo usted, muchas instituciones a partir del 16 se suspendieron las clases presenciales, pero bueno, pasamos a una modalidad virtual de clases que hemos ido avanzando y bueno, ya llevamos más de un mes en ese tipo de clases. ¿Todos están dando clases virtuales a distancia? Sí, le diría a la mayor parte del colegio en esa reunión, yo soy representante de IREF, que representan los colegios lácticos y confesionales no católicos, está representante de los colegios católicos también en la reunión, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra celebración, sí estamos todos dando clases, hemos ido avanzando, pasando de un primer momento de usar las plataformas, de poner tareas, a después empezar con... porque tenemos que avanzar en los programas de alguna manera y también una parte importante de nuestra tarea que es el vínculo con el alumno, es decir, la enseñanza de nuevos temas y estar vinculado con el alumno, por lo cual, digamos, ya a partir de la segunda semana, 10 días máximo, estamos todos usando diferentes herramientas para dar videoclases, digamos. Claro, porque una de las preocupaciones era precisamente que el año electivo se perdiera o que hubiese un desfasaje generacional. Ese tema, ¿cómo lo están abordando en este momento? ¿Sigue siendo una posibilidad que haya como que reiniciar, digamos? En el ámbito privado y en los colegios de nuestra sedación hemos avanzado a nivel de los programas, era uno de los dos temas centrales y vamos a hablar con CODICEN, la validación de esos cursos, ¿no? Claro. Y ellos nos expresaron que era no solamente un derecho de los estudiantes y de las familias que estaban apoyando económicamente a las instituciones, sino también un derecho de los docentes de todo el tiempo que están dedicando a preparar las clases. Entonces, lo que definimos con CODICEN, bueno, ¿cuáles serían los mínimos o cuáles serían las pautas para esa validación? Ellos nos hablaron del marco curricular de referencia nacional y nos pidieron obviamente la documentación que casi todas las instituciones ya lo habían hecho de envío a las infecciones docentes de todo lo que hemos hecho y el posterior posible control de las infecciones de cada una de esas cosas. Pero además, quizás lo más relevante es que nosotros hemos ido avanzando en los programas, es decir, porque nosotros en el primer tiempo podemos trabajar en la primera semana trabajar bueno, un repaso de los contenidos que ya igual habíamos empezado hace dos semanas más o menos, en la mayor parte de los cursos, en algunos menos. Entonces, bueno, en la primera semana podríamos hacer un repaso, pero después, digamos, para correr el tiempo, igualmente hay que avanzar. Hay que avanzar. Entonces, ahí vimos un planteo de CODICEN que es apuntar un poco menos a los contenidos y sí aportar a estos marcos de referencia que digo que hay a nivel nacional y también a nivel de embajados a tierra, como decimos nosotros, también en otros planes, a nivel de primaria y secundaria y en base a eso, a esos grandes conceptos, bueno, de alguna manera nosotros probar que estamos avanzando y, digamos, la mayor parte de las instituciones estamos enseñando y dando clases de una manera diferente. Hemos tenido que aprender muy rápido y el trabajo de los docentes realmente es muy valorable, digamos, de parte nuestra por eso enorme que están haciendo para aprender rápidamente. Muchos, una herramienta que no manejaban, otros ya estaban más adaptados y, bueno, indudablemente estamos avanzando en ese sentido. Buen día, Nocha. Sí, perdón. Sobre este punto quería precisar, ¿se están dando algunas clases, por ejemplo, en materias concretas en un año concreto? ¿Se están dando algunas, ¿se están dando muchas o se están dando todas? No, eso es muy variable en la heterogeneidad de las instituciones, ¿no? Le puedo decir que la mayoría está dando algunas horas de clase y eso se debe a dos motivos, básicamente. Primero, que eso es complementado con el trabajo en las plataformas educativas, digamos, las privadas como Schoology, como Moodle o la pública como Seibal, que otras instituciones usan. Entonces, los niños y los adolescentes tienen una serie de tareas adicionales a las clases, digamos, mucho más cargadas que normalmente porque la normalidad, digamos, o la vieja normalidad tomando los términos de la vida actual, entonces, indudablemente, sería muy complejo para instituciones que, por ejemplo, tienen doble turno cumplir con todas esas horas, por un lado, más allá de las tareas que se le mandan para, de buena forma, bueno, fortalecer o ratificar esos aprendizajes. Y por otro lado, el segundo motivo es el tema de las horas de exposición-pantalla. Hay colegios en los institutos que tienen horario de 8 a 5 de la tarde de clases. Claro, es imposible tener todo eso en pantalla. Y más con los niños más chicos, las horas-pantalla, los niños más chicos necesitan a los padres que de alguna manera los estén detrás. Es decir, nosotros hemos buscado el equilibrio, eso a nivel de cada institución, entre lo bueno, lo que entendemos nosotros, cada institución, que de alguna manera aporta. y hemos, en ese sentido, hemos ido avanzando paulatinamente hasta llegar a un, en algunos casos, a un techo de número de clases que entendemos que con eso se pueden cumplir los objetivos que nos plantea Codicen y se pueden respetar estas cosas que le decía. Yo me imagino que en algunas edades debe ser muy difícil esto de dar clase a distancia, ¿no? Y algunas edades en particular. Te quiero leer lo que me escribí el otro día un chiquirín de 13 años que va a un liceo privado y al cual le está resultando complicado esto de la enseñanza a distancia y con la naturalidad de con la que habla un chiquirín de esa edad. Me parece un asco las clases virtuales porque realmente no estamos aprendiendo mediante eso. Únicamente lo que nos enseña son los deberes cuando mandan material los profes, porque algunos ni siquiera mandan material para hacer la tarea o se queda corto. Pero, por otro lado, yo sigo más o menos igual. Básicamente, los liceos no estaban preparados para algo así. Bueno, sí, la rebeldía adolescente echa discurso. Es la rebeldía. Bueno, yo me pregunto en serio si es la rebeldía adolescente. ¿O no debe haber una cuota también de realismo en esa rebeldía? Sin duda hay una cuota de realismo. Como dije, la heterogeneidad institucional es muy grande y la heterogeneidad docente es muy grande. No es la mayoría de los docentes, no es la mayoría de las instituciones. Las mayores instituciones están trabajando muy seriamente y, digamos, realmente con un plan de contingencia que hay algo de lo que dice el chico que tiene razón. Es decir, esto, digamos, suspendieron las clases un sábado y el lunes muchas instituciones privadas estábamos ya trabajando. No dio tiempo a nada. Ahí está. Y había muchas instituciones que veníamos trabajando con la plataforma, es decir, con plataformas digitales, poniendo tareas, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, teníamos docentes capacitados. Otras instituciones en la heterogeneidad enorme que hay instituciones privadas no tenían esa preparación. Entonces, y dentro de las que teníamos esa preparación, bueno, y tuvimos que igual a los docentes enseñarles nuevas herramientas, hacer una capacitación fin de semana. Bueno, y por eso le dije que esto ha sido un proceso de mejora continua en la cual seguimos mejorando en base a escuchar a los docentes, escuchar a los alumnos que lo dicen así también como es usted. Y me imagino que también en algunos casos por las edades escuchar a los padres, ¿no? Porque todo esto sorprendió a todos, ¿no? Desde las instituciones empezar a dictar clases a distancia y las plataformas, los niños y los adolescentes que tienen que empezar a usarlos y a entender que eso es una clase que no están de vacaciones y cómo implementarlo, pero también muchos padres, sobre todo en algunas edades en que hay que explicarle algunas cosas o estar ahí y quizás también esos padres están haciendo teletrabajo y necesitan esa misma computadora varias horas al día y capaz que a la hora que tienen Zoom con los profesores o no entienden la tarea o cómo explicar. También ha cambiado mucho la forma de enseñar todo, ¿no? Desde nuestras generaciones a veces con lo que están enseñando hoy y entonces al final en vez de enseñarles les estamos entreverando más lo que debería pasar y esto lo hago con propiedad porque no suman como nosotros ahora descomponen y es toda una cuestión enterarse cómo suman, restan, cómo hacer las cuentas ahora para no entreverar con la vieja escuela y así todo nos vamos poniendo. Pero la otra instancia que ustedes decían que se habían reunido con el CODICEN, más allá de ver cómo funciona esto, si realmente se pierde el año lectivo o si todo esto tiene validez y si todos tienen ese acceso a la plataforma, es que va a pasar después. ¿Cuándo realmente pueden llegar a empezar las clases y cómo va a ser ese protocolo? Porque entre otra de las cosas se hablaba de un horario cortado que ahí también puede ser muy difícil para muchos niños y familiares que no están en contacto con abuelos, que no está funcionando todo, que no quieran de repente, además no es voluntario, no es obligatorio, de ir 3, 4 horas cuando de repente usted decía el horario es de 8 a 5 de la tarde. ¿Cómo se habló de ese tema? Bueno, antes de responder a la primera parte de su pregunta, sin duda, y la voy a unir con el segundo porque tiene mucho que ver con el reinicio de cursos, la familia, sin duda, al igual que todos nosotros, están siendo impactados por un, digamos, de punto de vista emocional, de punto de vista, digamos, económico, sin duda, ¿no? Claro. Pero también desde el punto de vista emocional todos estamos en un impacto donde nos, digamos, de una manera de un día para el otro se nos ha cortado el contacto humano, eso creo para todas las familias y para nosotros los profes o los maestros que digamos que es la base de quizás de por qué elegimos esta vocación docente individualmente ha sido muy difícil acomodarse. El primero el agradecimiento a las familias que siguen apoyando las instituciones mayoritariamente y realmente es una mayoría muy pero muy significativa de las familias que siguen apoyando acercándose a las instituciones cuando la situación económica no les permite pagar la totalidad de la cuota pero se han acercado y eso que dice usted es muy cierto, los nenes más chicos necesitan al papá, mamá o un hermano grande alguien que esté digamos de alguna manera ayudándolos a estar frente a una cámara que tampoco bueno digamos las clases tienen que adaptarse porque no es lo mismo un adolescente obviamente que puede ser que le resulte inútil como dijo el nene de 13 años pero se sienta y bueno y escucha y aprende y escribe y participa pero un niño de 4, 5, 6, 7, 8 más o menos hasta tercer año necesita un poco un poco no necesita mucho apoyo de los padres el proceso de enseñanza y aprendizaje nosotros siempre decimos que hay como 3 actores grandes que son el profesor el alumno y el saber o los contenidos que enseñar y están todos dentro de un contexto sociocultural dentro del cual está la familia lo que nosotros creemos es la vieja normalidad en la nueva normalidad ese proceso educativo se da con la familia mucho más presente en esa intersección de círculos de esos 3 círculos que está mucho más presente sobre todo cuando más chicos entonces indudablemente eso es una realidad a la cual los padres se han visto enfrentados y realmente además de toda la incertidumbre de que va a pasar de los impactos económicos del miedo por el tema de salud que decía el ministro de educación y cultura el otro día a todo eso que tiene que ver con lo emocional y también con cosas aspectos materiales de proyección material se suma que tengo que ayudar más en el proceso educativo de mis hijos creo que esto va a tener una consecuencia tres consecuencias muy importantes a nivel de cambio en la nueva normalidad del sistema educativo primero los docentes aprendimos muchísimo sobre nuevas tecnologías eso es algo que nos estaba costando en general a la digitalización de la enseñanza creo que eso es un efecto muy positivo que lo trato de hacer de dar la parte del vaso lleno creo que hemos mejorado en lo que un tema muy muy discutido en el docentes que es el tema de evaluación porque obviamente la evaluación que es un tema muy discutido a nivel docente hemos tenido que ser creativos para poder evaluar los aprendizajes mediante una nueva herramienta y tercero yo creo que hay una 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 consecuente revalorización del rol docente post crisis porque realmente tiene que ver eso y usted lo que dice a mí también me pasa yo tengo una hija en tercero de escuela donde hacen justamente el ejemplo que usted puso hacen la cuenta de una manera que es imposible y yo le puedo enseñar claro Juan Carlos quería y permítame terminar así lo uno entonces el recomienzo de cursos hoy justamente tenemos una reunión con el director de educación Baroni representante presidente de las dos asociaciones para empezar a intercambiar sobre el comienzo del curso bien y ahí hay dos posibles comienzos uno es digamos porque hay varios escenarios y varias cosas que pensar y por donde se empieza aparte empezamos por los más chicos porque son los que están necesitando y los padres ya digamos tienen que volver a trabajar porque se está reabriendo de a poco la economía ya como que digamos no se puede sostener más de parte de los padres digamos tanto tiempo no están pudiendo sostener el proceso de aprendizaje están necesitando realmente y el nene necesita la parte de socialización obviamente todos los adolescentes también eso es una parte que obviamente se ha cortado totalmente por más que interactúan en la bioclase lo que sea la parte de socialización no está entonces empezamos con los más chiquitos esa es una gran decisión que tiene que tomar el SINAE nosotros vamos a acompañar como privados la decisión del SINAE junto con Codicen y con el Ministerio de Educación y Cultura que tome porque obviamente el SINAE va a tomar como consideración esencial la salud de los alumnos de las familias y de los docentes y funcionarios en tanto esa es la decisión nosotros la vamos a acompañar pero esa es una de las decisiones más difíciles empezar por los más chiquitos resuelve un problema práctico que están viviendo muchas familias hoy que están volviendo a trabajar porque como dije se está reabriendo poco a poco la economía y entonces no tienen con quien dejar al niño o no tienen quien le enseña al niño o quien le acompaña en su proceso pero como le explicamos a un nene de 4 años de 5 años de 6 años que no tiene que abrazar a su amigo que en la región no puede jugar atrapada es mucho más difícil empezado por lo más grande que bueno de punto de vista académico de repente necesitan las clases para que bueno más horas de clase y más digamos más contenido pensando en lo periódico de la educación en la proyección de la universidad o lo que sea si empezamos desde el bachillerato para abajo paulatinamente porque son más autónomos bueno está bien eso es un posible camino pero no resolvemos el problema de los más chiquitos entonces esa es una de las grandes decisiones que tiene que tomar el sistema que nosotros vamos a acompañar porque sabemos que siempre va a estar la salud de como digamos un nudo central o preocupación central que es la preocupación también de todos los padres obviamente para cerrarnos ya no le quiero dejar de preguntar si hay muchos trabajadores en seguro de paro y también muchos reclamos de padres que en esta situación están pidiendo descuentos por parte de las instituciones bueno eso es algo que tiene que ver con el retorno a clases también es decir a medida que esto se prolongue indudablemente a medida que se ha prolongado ha aumentado la cantidad de familias que se han acercado a las instituciones educativas para bueno de alguna manera solicitar una rebaja o poner a un pago digamos y bueno las instituciones nosotros nuestra recomendación a las instituciones fue bueno que cada familia se acerque y busque la solución pero ahí es como nosotros lo he dicho ya a veces es un tenso equilibrio porque más del 80% del presupuesto de los colegios son los salarios entonces digamos si sigue prolongándose en el tiempo el tema de la cuarentena y no volver a clases va a seguir extendiéndose o aumentando la solicitud de becas o atenciones económicas a las familias que son absolutamente inentendibles que la presenten pero eso va acompañado de un necesario crecimiento en el envío de seguro de desempleo que obviamente las instituciones no queremos pero hemos ajustado el presupuesto al límite en todas las otras áreas entonces y como le dije la mayor parte del presupuesto son créditos laborales por lo cual el aumento la prolongación en el tiempo implica un aumento del solicitud de beca y eso va acompañado de un aumento de envíos a seguro de paro que por suerte tenemos este seguro de paro flexible y lamentablemente no tenemos una cosa que es muy importante para el sector docente que lo planteamos al Ministerio de Trabajo en una reunión y lo volvemos a plantear a coalición el otro día que es una característica de nuestro trabajo sabemos que no somos los únicos pero es característico o identitario de los docentes que es el multi-empleo y el multi-empleo significa que si una institución el docente trabaja en el público además en el privado no tiene derecho al seguro de desempleo entonces eso nos genera le genera un perjuicio al docente y si el docente bueno dice por favor envíame porque yo que sé tengo no sé 30 horas en un privado y dos en otro en el que en el 30 horas decidió mandarlo sobre paro y en el otro el que tiene dos horas solamente no lo envía entonces no puede cobrar el seguro de desempleo de las otras horas entonces está siendo perjudicado el trabajador y no queremos perjudicar las instituciones entonces la propuesta del Ministerio de Trabajo fue digamos si el colegio que tiene dos horas lo envía en realidad va a tener que pagar un seguro de desempleo mayor por lo tanto también creo que era una situación de ganar-ganar para todo pero el Ministerio de Trabajo nos respondió negativamente porque bueno tenía un efecto cascada de otros sectores lo entendemos pero seguimos con ese problema que no se ha resuelto por eso esto es volver a clases que indudablemente nosotros priorizamos y yo quiero quedar claro la salud de todos es decir nosotros queremos que armarnos el protocolo nos dijeron que nos tenemos que adecuar al protocolo de educación rural tomar como modelos que van a elaborar uno propio para instituciones urbanas hoy en la reunión solamente hablamos de esto pero que nos vayamos preparando entonces las instituciones privadas ya de alguna manera nos estamos preparando para la cantidad enorme de imponderables que van a surgir con un posible retorno familias que no quieran enviar los hijos o docentes que no quieran ni ir a trabajar porque no sé son población de riesgo etcétera 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 bien queda claro Juan Carlos Noya muchísimas gracias por este contacto y quedamos a las órdenes no cualquier cosa estamos a las órdenes muchas gracias muchas gracias bien